Ahora estamos preparando el equipaje para irnos a Sudáfrica. Un peso relativo entre 12 kilos 0,0 y 12 kilos 0,0 de mano y luego de maleta para el equipaje nos piden 23 por cabeza. Con mi hija dentro de uno de ellos, creo que al final solo tendremos la oportunidad de llevar 12 de mano y 23 de maleta. ¿Qué pasa? Que si ya 15 de ellos van dentro de mano, claro, vamos a ver lo que hay en la mano, a ver lo que hay en la maleta de mano. Claro, yo pienso, ¿dónde está mi hija? ¡Esta aquí! A ver, ¿dónde nos vamos? Venga, sal de la maleta, es que así no se puede hacer la maleta. Porque ya está llena. Así no se puede hacer la maleta, ¿tú me estás ayudando a mí o me estás desayunando? Hala, va, sal, hay pera afuera ahí para comer, venga, va. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!